¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Raúl Farrán lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo anda, Ramiro? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, queremos hablar sobre la reunión de regantes que se ha dado ahora, donde han acordado el cronograma para los cortes para los próximos meses. Coméntenos un poco en qué entorno se dio esta reunión y, bueno, los resultados obtenidos. Bueno, en principio han sido dos reuniones del Consejo de Hidráulica, que tienen participación de los regantes y que han sido invitados los presidentes de junta de la zona 1 y 2, que incluía los departamentos del Valle de Tulum. Estuvimos hablando ahí, la jefa técnica expuso sobre las perspectivas de escurrimiento, también de cuánto tenemos almacenado en los diques, que es lo que nos condiciona ahora, porque de lo que podemos repartir o distribuir de agua, tenemos disponible lo que está en los diques. Sí. Porque si se confirma un buen año hídrico, esa disponibilidad mejor recién la vamos a ver a partir de diciembre, enero, que es cuando llega el derretimiento de las nieves transformada en agua a los diques. Bien. Así que, bueno, explicando estas situaciones que avanzamos en diagramar un cronograma de entrega provisorio. Bueno, arrancamos nosotros con la entrega el 22 de agosto, habíamos planificado una corta en septiembre, los productores nos pidieron que, en septiembre no, para que terminaran de dar la vuelta de los riegos en las fincas y todos pudieran iniciar los cultivos con perfiles de suelo cargados de humedad. Así que, bueno, en función de esto, se trasladó esa semana y se distribuyó entre los meses de octubre y noviembre. Estos meses de octubre y noviembre están condicionados a lo que después vayamos observando, porque, bueno, una vez transmitido el cronóstico que se hace sobre fin de septiembre, que sería el fin del año hidrológico que estamos terminando, y el 1 de octubre inicia el nuevo año hidrológico, y ahí tendríamos que ir definiendo con el cronograma, con el pronóstico ya, que es la herramienta fundamental de planificación, definiendo cómo serían las entregas para el resto de la temporada. O sea, esto sería recién en octubre y noviembre que sí se han programado cortes. Tenemos programados que, bueno, en principio, a ver, los productores tienen la esperanza de que se puedan verificar mayores caudales en el río. A nuestro entender, por ahí es un poco temprano para aventurarse, para sostener eso, y, bueno, han quedado así condicionados a los resultados que vayamos obteniendo en las mediciones, en los aforos del río, para, bueno, porque, como les decía, los niveles de los diques están bajos. Estamos iniciando el próximo ciclo hidrológico con un 18% de reservas. El año pasado iniciamos con un 24% y hace seis años teníamos el 93% de reservas. Entonces, bueno, a pesar de esta corta prolongada, no hemos logrado aumentar los niveles de reservas por los excursimientos tan bajos que venimos teniendo en los últimos años. Claro. Lo importante es que no falte el agua, ¿no?, fundamentalmente, para que los regantes puedan disponer de agua suficiente de la que necesitan, fundamentalmente, ¿no? Bueno, estamos haciendo el esfuerzo de encontrar la manera de satisfacer la demanda de todos en una situación, en un contexto que, bueno, hay muchas restricciones y, bueno, pero ponemos toda la voluntad. Estamos atentos a cada novedad. Estamos manteniendo aforos semanales de los ríos gigas fluentes para tener un panorama lo más exacto posible de la tal situación y poder manejar en esta situación de, bueno, de números complejos, poder seguir dando respuesta a las demandas de todos los usuarios del GIEO. ¿El hecho de ya tener un cronograma fijado en la reunión significa que los regantes han quedado conformes? A ver, ellos preferirían que no pensemos en ninguna corta tampoco en octubre y noviembre. La verdad que con los números actuales es muy difícil pensar que podamos sostener eso. Pero, en principio, la demanda principal que tenían ellos era que no tuviéramos corta en septiembre. Entonces, desde el 22 de agosto hasta el 30 de septiembre no quedó ningún día de corta para que se pueda iniciar el ciclo agrícola con los cultivos, con el perfil de suelo, con buena humedad. ¿Qué podemos decir de la restauración y construcción de pozos, Ramiro? Los pozos están, con algunos, reactivándose por esfuerzo propio del presupuesto hidráulica y, en otros casos, también con el esfuerzo de la agencia Calia San Juan, que depende del Ministerio de Producción. Y seguimos, bueno, más allá de lo que implica el consumo eléctrico, también estamos, el consumo mensual de electricidad, también se está haciendo el esfuerzo de seguir reactivando pozos nuevos. Serían, volviendo al tema de los, en el mes de octubre, 14 días y 10 días del mes de noviembre, ¿no? ¿Los consensuados? Sí, sí, eso es lo que estaba programado. En principio, de esos días, se sumaron 7, que eran los que estaban en septiembre. Los días que se sacan de septiembre se trasladaron a esos meses posteriores para, en función de los días que había que tener previsto de corta para poder llegar a diciembre en condiciones con los números actuales que estamos disponiendo. Bueno, usted dijo que en el mes de diciembre, obviamente, mejora el caudal de agua. ¿Cuál es la proyección? ¿Cuáles son las previsiones que ustedes han hecho para el año que viene? El número exacto lo vamos a tener a fines de septiembre con el pronóstico. Ahí sería el número exacto, que es casi una institución de hidráulica. Es la misión de ese pronóstico porque nos da la herramienta de planificación y distribución de todo el ciclo. Todavía tenemos chances de seguir recibiendo alguna nevada, por eso todavía no podemos hablar. Sí, lo que podemos decir es que, al parecer, tenemos un mejor año que el año anterior, el año que estamos terminando, que va a terminar siendo el año más bajo de la historia desde que se tiene el registro en 1909. Así que, bueno, no sería muy difícil superar eso. Esperemos que lo logremos ampliamente para cambiar la tendencia que venimos teniendo en estos últimos años. Bueno, eso particularmente justamente le iba a preguntar, ¿no? Si las previsiones determinan que sea mejor que el año que estamos cursando, pero bueno, ya me lo respondió, me parece que van a ser un poquito mejores. Y de ahí, ¿comenzamos a normalizar o todavía falta mucho para normalizar? No, bueno, ahí esa es otra cuestión. Yo les dije en los niveles de reserva que tienen los diques, están muy bajos, como herramienta de planificación plurianual, de tener reservas para... Seguramente nos tocarán en el futuro algunos años hídricos también críticos. Necesitamos sostener a los diques como esa herramienta de reserva y de amortiguación de años malos. Y por otro lado, otra herramienta de almacenamiento que tenemos, que es el acuífero subterráneo, que hemos, a través de las perforaciones, hemos estado extrayendo agua. También necesitamos en algún momento planificar una recarga, a medida que vayamos teniendo excedentes que nos permitan, para seguir teniendo el acuífero disponible para también poder hacer extracción de agua subterránea en los años que necesitemos y para los productores que se abastecen solamente de agua subterránea. Bueno, Ramiro, ha sido un placer tener el contacto con usted. Esperemos que las previsiones de agua sean realmente positivas para los sanjuaninos en los próximos meses y que todo sea mejor, que superemos los niveles de este año. Muchas gracias por el diálogo. No, gracias a ustedes. Que anden muy bien. Gracias. Hasta otro momento, Ramiro Cascón, que es secretario de Agüey.